¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Narcillescas y les doy la bienvenida a mi cocina. Amigos, hoy vamos a hacer una nueva receta. Vamos a estar preparando este rico y delicioso calostro. Acompáñenme con los ingredientes. Estos son los ingredientes que vamos a usar para hacer este calostro. Aquí tengo un litro de leche calostra, que es la primera leche de la vaca cuando pare la vaca. Tengo un litro de leche regular. Tengo una panela de 16 onzas que vamos a usar. Aquí tengo medio puño de pimienta dulce o pimienta gorda. Lo conozcan. Y medio puño de clavo de olor. Y tenemos 5 anís estrellado, 10 rajitas de canela. Empezamos empacando. Yo tengo aquí un... es como una media, pero no es para usarla, es para empacar, para preparar los dulces. Que lo hacemos de esta manera. Entonces aquí lo lleno todos los condimentos que van a hacer para sazonar el calostro. Para que no salga bien cefeo ni regado, sino que salga todo el concentrado, pero sin dejar como basuritas que se ven. Es incómodo comerlo así. Entonces yo siempre lo preparo así. Le introducimos todo aquí en mi bolsito. Y si no tienen de estas bolsitas, en Amazon lo piden. Amazon le encuentran las bolsitas que son para hacerlo. Son las mismas que lo venden para hacer leche de almendras y así. Son 10 rajitas de canela. Para que sepa rico se pone bastantito. Es para medio galón o dos litros que van a ser el lunes de leche regular y la otra es el calostro. Leche calostro. Es la primera leche de la vaca. Ya tenemos 200. Entonces ya nos vamos a empezar. Aquí lo amarramos bien. Así es como lo usamos. Así le sale todo el concentrado. Aquí ya nos hemos conseguido una olla grandecita que no queme. Aquí le ponemos el litro de leche regular. La leche, los bebés, la primera leche de la vaca cuando nace el bebé, el ternerito. Entonces aquí ponemos todo lo que son los condimentos. Para que ya empiecen a salir. Y le den el buen sabor que tiene. Aquí vamos a poner. Son 8 onzas de panela. 8 onzas de panela. Eso es todos los condimentos, todos los ingredientes que lleva. Ya no lleva nada más que eso. Ahora tenemos que ir viendo como se nos va haciendo. Y moviendo nada más. Bueno amigos, así siguen moviendo. Y miren, ya va empezando a cortarse ya la leche. Así es como se hace. Que los trogo así, así. Ahí los siguen moviendo. Que no se les da siente. Bueno amigos, yo aquí ya he hervido como 15, 15, casi 20 minutos. Ya está en este punto así. Ya lo, ya lo apagamos y así nos servimos. Que se reduce tan bien mucho. Si lo dejo más tiempo. Pero ya está. Ya está cocinada la leche. Y que los trogo. Está listo para servirnos. Le bajan el fuego, pero cuando le están hirviendo no va a fuego tan, tan alto. A medio no lo hierven los 15 minutos o 20 minutos. Para que no se les rieve. Y aquí nos estamos ya sirviendo. Miren que espesita está. Está bueno. Está espesita. Bueno amigos, ya hemos terminado de hacer este rico y delicioso calostro. Yo me estoy sirviendo aquí con un rico quesillo fresco. Con unos pancitos. Eso ya se sirven a su gusto. Espero les guste la receta. Compartan el video. Suscríbase si no lo han hecho. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima receta. Bye.